hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por acompañarme en otro vídeo más y bueno también este vídeo está en colaboración con mi amiga jessy del canal de jessica 29 10 como siempre ya saben en la parte de abajo voy a dejar el link que va directo a su vídeo y bueno seguimos con la dinámica de mostrarles nuestros perfumes por colores por tonos yo elegí en esta ocasión el tono azul también dejaré los otros vídeos en la parte de abajo por si gustan pasar a verlos entonces bueno vamos a comenzar no sin antes mostrarles el color el tono de labial que es un tono rojo también bastante luminosito es como efecto gloss es muy muy lindo y este es de la marca saison es así si de esta marca solamente tengo este labial entonces no sé de qué línea sea solamente dice más cuatro color dice labial intensa y el tono es red esquizofrenia sí solo que bueno las letritas están súper súper pequeñas pero se alcanza a apreciar sí entonces les digo es un tono bastante lindo rojo también posiblemente después busque otros colores porque en realidad me gustó y bueno tengo perfumes de diseñador de celebridad y la mayoría son de catálogo si les quiero mostrar también rápidamente las cajas porque también tienen vivos en color azul entonces bueno voy a comenzar con este que es de mugler es el perfume ángel pero la versión estrella de los sueños que es así viene 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 perdón en dos tonos de azul y es una belleza este frasco más que nada por la aplicación vean qué cosa tan bonita tiene pues estrellitas algunos círculos está hermoso y el líquido también es azul bueno este sería el primero ya después bueno aquí ya con las cajas espero no tardarme mucho el segundo de ellos es de celebridad y es el de britney spears curios que bueno la caja es negra pero tiene algunos círculos en tono azul y esta botella este frasco está hermoso me gusta muchísimo traía un colgantito aquí que la verdad ya no sé dónde lo dejaron pero vean qué hermoso es de 100 mililitros y bueno recuerden que solamente mostramos las botellas en esta ocasión bueno no damos como que notas pero vean qué hermoso es un frasco facetado no sé a mí se me pues no sé es como como si fuera un ovni un platillo volador no sé vean qué bonito y esta parte también es azul metálico es hermoso hermoso en realidad el tercero de ellos es de beyonce y se llama beyonce pulse es así vean en diferentes tonos se ve como si fuera holograma diferentes tonos en verde amarillo naranja y bueno el fondo es negro y la presentación es hermosa también miren diferente una botella pues asimétrica y el líquido bueno pues el líquido es en tono azul vean qué hermoso esta base está pues no sé como que algo rara verdad le da me hace como muy moderna presentación muy moderna la verdad es que está hermosa y bueno seguimos con otro que es de de latifa de queen latifa que es una chica que es cantante de allá de eeuu aquí en méxico no es como que muy conocida y bueno este es el queen of hearts también es en tono dorado con azul la botella es así y bueno solo lo que tiene en tono azul es esta parte de la tapa la parte superior es todo pero bueno la mayor parte de la cajita es azul y por eso se los quise mostrar pero bueno la botella es hermosa vean ese ese corazón que tiene como en tercera dimensión está hermosa me voy rápidamente ya comienzo con los de catálogo me voy con uno de mis favoritos de abón este es el faraway infinity que bueno pues ya conocemos la mayoría la caja el tono es azulito y bueno la presentación de la botella es como la mayoría de los faraway de la línea faraway y esto es bueno pues el único vivo que tiene en tono azul ya les había comentado o bueno si me siguen de hace tiempo es uno de mis favoritos me gusta bastante ese aroma seguimos con otro de abón este es el look limitless esta caja es hermosa vean que bonito un tono azul pastel con ese cinto dorado en la parte central y bueno la presentación también está hermosa y el líquido es azul claro también uno de mis aromas favoritos de bastante duración y excelente estela y bueno ya terminamos con los de abón ahora me voy ya todos los que les voy a mostrar es de también de catálogo de catálogo perdón de la marca Arabella y bueno empezamos con blue la caja ya vean que como que muy sencilla pero es un tono azul bastante fuerte como con sus estrellitas y bueno la presentación está linda tiene glitter que dice blue by Arabella vean que bonito aquí tiene este como segurito también es como pues una piedrita en tono azul ahí está el glitter el bueno los brillitos le dan como pues cierto aire como más que será como sofisticado no sé me gusta me gusta seguimos con otro de Arabella que se llama Hada la caja bueno pues es una caja sencilla y tiene una adita en tono plata la presentación es así es uno de los que más me gustan tanto en bueno hablando de presentación bueno ahí está una Hada el taponcito vean es como una mariposita no sé también en plata y también tiene glitter ven que bonita y bueno también el líquido azul totalmente azul seguimos con otro este es el Estela esta cajita no me gusta es también como que súper sencilla y aquí por andar de desesperada aquí le bueno pues se maltrató un poquito la la logré lastimar la pobre caja quedó un poco rota de ese lado se trae pues como que un protector aquí un pequeño protector y bueno aquí está el frasco que es como una estrella es la forma de una estrella miren y el tono también que bello es azul con plata pues está muy linda si la presentación está linda realmente me gusta bastante es asimétrica la botella vamos con uno de mis favoritos también Arabella la cajita es también súper simple ya ven que les he comentado que las cajas de Arabella no son como que muy muy lindas como que no no se deleita uno mucho la pupila con estas cajas pero bueno este es el celestial también líquido azul muy tenue presentación pues bastante sencilla la mayoría son de 50 mililitros celestial dice ahí y también les quiero mostrar el perfumito sólido que viene así a la vela celestial en tono azul ay este lo uso mucho tengo dos de hecho bueno tengo cuatro tengo dos de 50 mililitros y dos perfumitos sólidos porque este aroma es uno de mis favoritos de Arabella entonces vean ahí está el tonito azul este es súper práctico bueno para retocar lo te lo llevas en tu bolso si es que no quieres llevarte el frasco completo seguimos con Daphne también Arabella Daphne azulito y bueno coincidió en que también todas las cajas son azules o tienen algo de azul es así parecidas a la presentación de Jean Paul Gaultier ¿verdad? esta bueno pues está un poco más brusca pero también bueno el líquido azul este no lo he usado mucho está prácticamente nuevo creo que nada más lo usé una vez y bueno seguimos con Pure Woman también su cajita azul también presentación súper sencilla me dice el nombre líquido azul pues su tapita azul en vivos en plata esta también es de 50 mililitros está bueno pues ya le bajé un poco les digo bueno ya las presentaciones de todos los de Arabella ya saben son como que muy sencillas seguimos con esta me gusta muchísimo esta se llama Star Girl esta es una fragancia para niña pero la verdad es que me gusta muchísimo viene bueno en azulito con naranja y así viene el frasquito el líquido es azul bien con su segurito de estrella yo pedí dos y solamente llegó uno entonces pues no sé posiblemente tenían pocas unidades y esta me gusta muchísimo aunque sea de niña ahí vaya pues un poquito gastada y la última y no menos importante es también de Arabella solo que esta es de caballero esta se llama Sea Water y esta viene así también es un tono azul bastante lindo miren parecido a no les iba a decir que a mis uñas pero no es un tono más fuerte este es un olorcito muy fresco muy rico y bueno pues viene así ¿verdad? y bueno este ya sería el último en tono azul ya son solamente pues no son muchos son 15 solamente con el perfumito sólido tengo pues de todo un poco pero bueno no son muchos 15 y pues es todo espero que por favor después de ver mi video pasen a ver el de Jessica y aquí bueno dejen algún comentario alguna opinión que ustedes tengan referente a los perfumitos que les mostré pues ya saben si tienen alguno si tienen alguno que les guste más alguno que sea su preferido y pues como siempre suscríbanse comenten opinen compartan si ustedes gustan y pues nada nos estamos viendo en otro video espero que se encuentren súper súper bien y nos vemos para el próximo hasta pronto